¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Warbone y finalmente pude desbloquear el potencial de el señor Starlord vamos a poder hacer la review de su uniforme en este día no sé todavía si desbloquearlo ya directamente a nivel 80 o hacer el testeo de siempre en nivel 70, no lo encuentro, acá y ver qué tan alta puede llegar actualmente tiene 48.000 de ataque de energía las defensas son 11.016 y 46.000 de vida, no está nada mal para llegar al segundo potencial necesitan subirle el equipo yo por eso también tardé más porque el primer día cometí el error de buscar el potencial como estaba y bueno, claro, no he buscado el potencial porque tenía esto en 20 de la misión épica cuando me di cuenta de eso, busqué su potencial y ahora sí, por eso también tardé un poco más eso ténganlo en cuenta si es que están teniendo dificultades a la hora de subir a Starlord la mejora de tipo la tenemos en 4, el conjunto de Isos Fuerzas Hulk hableado a fase 6 que podría estar más alto conseguí su artefacto, así que tuve mucha mucha suerte que le reduce el daño recibido de super villanos y aumenta el daño básico aplicado a Aliens en un 15% y no les voy a mostrar todavía que tiene el equipo personalizado vamos a hacer un poco de gameplay contra Null, mi favorito en una fase 20 me parece que es la más adecuada un poco más arriba a Starlord le costaría en este nivel cuando llegue a nivel 80 vamos a ir a un nivel más alto ahí vamos la rotación de Starlord es sumamente fácil es muy divertido jugar con él empezamos la rotación con 5 cancelamos en 3, cancelamos en 4 y la 4 que tiene una animación bastante larga ay que lástima me interrumpieron es la que cierra el combo me agarro el coso, que bronca bueno, entonces 5, 3, 4 esa es la rotación podemos cancelar la 4 en el tier 3 si lo tenemos habilitado y el daño que tiene es bastante respetable comparado con, obviamente yo estoy comparando con un traje más atrás Infinity War no tenía ninguna chance de esto y el traje en tierra básicamente lo iba a comprar porque quería terminar la colección de uniformes no porque fuese un traje que tuviera mucho más daño tiene más daño que Infinity War pero no era posible que con ese traje venciera jefes mundiales ahora con este traje de guardianes de la galaxia 3 es otra historia como pueden ver tiene bastante, bastante daño el problema que le veo es que le pegan y baja un montón su vida eso no debería pasar o por lo menos quizás la curación debería ser un poquito más alta no estoy seguro pero no sé qué habría que hacer para mejorarlo pero tiene el daño perdón tiene el daño pero como que le falta le falta poder sobrevivir a los golpes de Null a ver si me va a interrumpir la habilidad porque Null saltó pero la habilidad cooperativa es la habilidad 4 también así que ahí recupere vamos a ver si lo podemos hacer ay no voy a poderlo me van a agarrar estos bichos que los odio estoy usando a Corozo no solo para reducir un poco el daño que recibo sino porque Corozo también tiene un un CTP de trascendencia sé que estoy haciendo un poquito de trampa porque tiene un poco más de daño agregado pero es un poquito nada más no es algo súper influyente en la review en general el daño está impresionante tiene muy muy buen daño para ser un personaje de nivel 70 nada más ahora tenemos que ir hasta el otro lado perfecto ahora deberíamos ser capaces de hacerle mucho daño si puedo con el tier 3 lo ideal sería dejar a Null acá quieto para poder saltear la la fase que viene la del dragón no sé si le va a dar el daño a Starlord ojalá que sí a ver si puedo me muero, me muero, me muero, me muero sí uff, me estaba por morir pero sí tuvo el daño suficiente como para no, no tuvo el daño suficiente como para saltear pensé que sí, pero no a ver, a ver si ahora sí lo podemos usar ir a la fase del dragón sí, pudimos venir perfecto y ahora tenemos que cambiar está bastante bien en el tiempo y con el daño es un personaje que con este traje ha mejorado una barbaridad podría ser más rápido sí, obviamente pero no vamos a esperar que que Starlord haga este piso esta fase en el mismo tiempo que hacía Sharon Roger Sharon a esta altura ya había terminado era una fase más alta pero pero está muy bien está muy bien el daño lo que me preocupa es como les dije antes que aguante los los golpes porque está tuvo casi toda la batalla no sé si es que yo jugué mal o qué pero estuvo casi toda la la batalla tratando de curarse y revivir no, no voy a poder ay, que cerca estuve de de saltearme un poco esta fase vamos a ver si logro que lo termine en el tiempo que me queda no sé si va a poder terminar porque como me estuve por morir tantas veces no sé si le va a dar el tiempo a ver ahora con el tier 3 tatan, tatan, tatan no pude qué bronca y ahora les voy a mostrar con qué equipación casi paso una fase 20 de null espero que queden sorprendidos cuando vean la equipación que tiene mi Starlord tiene un obelisco de daño crítico daño de frío que no le sirve para nada y aumento de daño de 140% se imaginan lo que podría ser si le pusiera por ejemplo un TCTP de energía por ejemplo si se lo equipamos o incluso uno de destrucción que podríamos reforjar a ver cómo vengo con los detalles después se te lo tengo que quitar está está súper a tope en todo no necesita nada qué hago qué hago bueno ya fue vamos a poner el TCTP de energía y que se lo que Dios quiera y vamos a intentar el mismo nivel con el mismo equipo pero no los voy a hacer sufrir toda la pelea vamos a ir solamente en la última fase bueno finalmente le puse el TCTP de energía y como podemos ver el tiempo se ha reducido de una manera notable ya pasamos la fase de las 22 vidas y me queda más de la mitad del tiempo para vencer a nul claramente Starlord le conviene tener un TCTP de energía o incluso uno de destrucción reforjado si tienen el inventario ahí guardado o incluso si tienen intenciones de usarlo para ABX o ABL un TCTP de ira los tres TPs son funcionales a las salidas de Starlord la verdad es que hacen mucho más daño con el TCTP de energía ahí jugué mal pensé que había logrado pasar de fase pero me equivoqué pero estamos bastante más rápido que con con la equipación anterior sin duda estoy tratando de robar un poquito más me encanta ver como nul le tira simbiotes a su propio trono es genial muchas gracias a la persona que me enseñó ese truquito bueno vamos a intentar ahora saltear esta última fase para ir directamente a la fase de las 7 vidas espectacular yo me morí en el testeo anterior faltando 20 segundos y ahora me queda un minuto más todavía ahí me toqué la 3 qué lástima bueno vamos a esperar a que llegue Thor ahí va y un detalle más esta es fase 24 el testeo anterior lo hicimos en fase 20 así que solamente poniéndole el CTP de energía fuimos capaces de subir 20 perdón de subir 5 niveles y hacerlo 30 segundos más rápido estoy muy contento con con la performance de Starlord es muy divertido de jugar las animaciones son geniales y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a nivel 80 y ver si con este CTP de energía que le pusimos es capaz de cuanto más es capaz de subirlo líder innato vamos a usar este vale para ahorrar materiales que nos dieron por el aniversario perfecto y ahora ya saben para qué sirve ese ticket creo que mucha gente pregunta para qué sirve ese ticket bueno ahora saben para qué sirve no usen nunca las semillas de vida para subir de nivel al personaje no tengo muchas biometrías de Starlord así que vamos a tener que usar biometrías cuales quieras no importa que perdamos las biometrías porque en total esas tenemos de sobra así Joe Macari total te farme fácil qué desparejo que tengo los materiales de tier 3 no lo puedo creer ahora piedra lunar que no tiene uniforme y uno más listo ahí me quedó sincronizado los materiales también Gilgamash que también lo farmeó fácil ok Starlord nivel 80 ahora tenemos 52.000 de ataque de energía la vida sube un poco más está en 49.000 y bueno vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en el jefe mundial bueno acá estamos vamos a hacer una fase 33 de nul tengo que sacar a Coloso porque no es de detonación vamos a poner a Evonimo que nos va a dar un poco de reducción de daño no Evonimo no vamos a poner a Ciclope así vuelvo a tener el STP de percepción activo y no pierdo tanto así es más parecido al testeo anterior aunque estemos unas cuantas fases más arriba no deseenme suerte que la voy a necesitar wow en una rotación interrumpida bajamos 5 vidas espectacular acá este ese es el segundo perfecto 10 barras en una rotación con tier 3 gente es muchísimo eso es muchísimo me agarraron las 2 horas seguidas qué bronca es montón de daño el que tiene este personaje con este traje y el CTP actual y el nivel 80 sé que es un montón pero wow espero que me hayan hecho caso y comprado este traje pese a que no había hecho la review anteriormente porque como pueden ver está en la fase más alta que puedo hacer y está volando en menos de un minuto se bajó las primeras 30 vidas estoy muy satisfecho con la performance de Star Lord wow y ahora viene la parte difícil porque ahora Null se empieza a mover por todos lados y me va a tirar esas púas malditas pero voy a tratar de si vamos pude saltear toda esa fase espectacular como voy a esa fase estamos en menos de un minuto y medio y ya estamos en 20 vidas restantes el daño que le dieron a este traje es espectacular y ahora vamos a repasar sus habilidades para que vean por qué es que hace tanto daño también lograremos saltear la fase del dragón saltemos las otras púas perfecto 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 chau nos vimos chau dragón tirale baba a tu trono me encanta que veas genial y ahora con el tier 3 deberíamos ser capaces de pasar a la última fase ya tremendo tremendo nos queda la última fase y nos queda más de la mitad del tiempo y estamos full vida bueno ahora no jajaja uy dios me morí está claro que le sobra para pasar la fase yo por apurado me morí vamos a ver un poco la equipación de de Starlor para que veamos por qué hace tanto daño y por qué la rotación es como es la habilidad número 5 es la que nos da la acumulación al atacar entonces sí o sí tenemos que abrir la rotación con esta habilidad porque tiene una acumulación del 1.2% por cada 1% de año acumulado lo que es una barbaridad no empiezan la matemática porque saben que soy malo con matemáticas la 3 es la que nos da el invencible por eso es importante usarla y la 4 es la que tiene la animación más larga y por eso terminamos en la 4 y no al revés porque fíjense que la 5 la animación es genial primero estaba escuchando música y la nave bombardea que da calambre dirían acá en Argentina la 3 es una simple granada pero que tiene muchos golpes y se puede cancelar de inmediato porque una vez que tira la granada ya me podía hacer otra cosa y las bombas siguen cayendo pero la 4 es la especial porque la 4 tiene una animación larguísima y tiene como una pausa ahí en el medio y sigue y sigue y sigue y sigue y no para más es una animación muy muy larga a ver si podemos aislar a este este tipo no porque atacaba también a los de atrás wow a ver a vos o no te quiero a ver ahí va no atacó al de atrás también que bronca vamos a cambiar ahí va ahí va cambiar Starlord con su último traje ahí va miren la cantidad de golpes que tiene la habilidad 4 sola 40 golpes son un montón de golpes y también si dudan de la rotación que yo les di pueden ir al combo práctica ponerlo en el que tiene tier 3 y fíjense que es exactamente el mismo no es que lo saque de acá simplemente fácil es simplemente divertido y es muy proc amigable por eso el ctp de energía que le pusimos es una excelente opción como dije antes pueden usar también un ctp de destrucción reforjado o incluso uno de ira el problema que tiene Starlord es las restricciones porque para jefe mundial tiene guardia de galaxia es una habilidad nueva un tag nuevo así que no hay ninguno pero mando es para fases muy altas de mefisto y maestro de armas lo mismo son fases muy altas con mi cuenta no tiene no tiene chance de llegar podríamos probar con algún otro jefe a ver qué tal le va ahora vamos a probarlo mejor no porque el video ya se está haciendo demasiado largo y no quiero hacerlos perder el tiempo el problema principal que le veo es ese las limitaciones para los distintos niveles de distintas fases de jefe mundial leyenda porque no hay muchas que incluyan estas y el tema de que pueda sobrevivir a los golpes como vieron en las primeras partes del video los golpes de Null lo matan rápido y cuando me fui a la fase 33 está bien lo quiso atacar en un momento que no debía quizás pero murió enseguida así que eso es algo a tener en cuenta quizás no sea tan tan tanque como por ejemplo lo es Sharon que Sharon es mucho más fuerte y cura mucho más pero es un es un excelente traje es una mejora impresionante respecto a su traje anterior y espero que lo hayan comprado porque la verdad vale muchísimo la pena si te gustó el video por favor dame un like grande suscríbanse al canal que es un click nada más compártanos y llegamos a más gente y nos vemos mañana con un nuevo video soy Kid Bourbon y me despido hasta luego